La Ciudad de México regala boletos para Bjork, que increíble porque este fin de semana arrancó el concurso de fotos de los concursantes con piezas de arte contemporáneo. El concurso terminó hace ratito, ya se les pasó, porque terminó a las 2 de la tarde y todavía no sabemos quién ganará, pero estas son algunas de las fotografías que participaron, vamos a verlas. Me encanta que tenga estas iniciativas la Ciudad de México y bueno, aparte no nada más que te ganes por llegar, por correr, por hablar, por hacer un tuit, sino que realmente porque hay un arte, bueno y atrás está el arte contemporáneo y pues se lo ganen a pecho, me da muchísimo gusto.